¿Cuál es la sanción económica que deben cancelar los conductores que llevan un volumen de carga que exceda la capacidad de su vehículo? La Autoridad de Tránsito Municipal asegura que realizará constantes controles para evitar estas contravenciones. En un recorrido por diversas calles de Guayaquil, pudimos constatar las contravenciones que cometen algunos conductores que llevan un volumen de carga excesiva a la capacidad de su vehículo. ¿Qué lleva un exceso de carga? Me imagino que sí. ¿Sabe cuál es la sanción? No. 187 dólares con 50 centavos. Ya, disculpe, le estoy haciendo un favor a mi amigo nomás. ¿Por qué lleva así? No, fue porque él me pidió el favor. ¿Tiene exceso? Sí, pero no vengo de muy lejos, solo de aquí atracito nomás. ¿Pero usted sabe cuál es el peligro que se corre con eso? Claro, que se pueda caer. ¿Y ahí puede afectar a una persona? Sí, correcto, sí, sí. Pero será la última vez. Es gaveta o no? Pero no puede llevar ahí. ¿Por qué motivó? Porque lleva exceso de carga para una motocicleta, donde solo deben ir dos personas. No sabía, no estaba en eso. ¿Qué va a hacer ahora? Allá no cargarla. Pero sí sabe el riesgo que corre. Se puede desnivelar. Ustedes mismos pueden sufrir un accidente. Sí, pero está bien asegurada. El auto o moto no puede llevar ningún tipo de carga. El auto es el maletero nada más. No lo puede llevar encima del vehículo, la parte exterior no lo pueden hacer. Eso la ley a ellos no les permite. ¿Ponen una parrilla? No, eso no está permitido. Eso el vehículo no viene con parrilla. El vehículo cuando usted lo compra no trae parrilla. Eso es un accesorio adicional que lo pone el conductor y eso la ley no lo establece. A nuestras redes sociales los televidentes nos envían fotos que dan cuenta de la imprudencia que cometen ciertos choferes que ponen en riesgo su propia seguridad y la de terceros. Para carga, el único vehículo que establece las normas INE son las camionetas. No lo pueden hacer ningún otro vehículo que sea taxi o peor moto, como usted me dice. Solamente las camionetas. Es más, las mismas normas INE establecen que el peso bruto de carga que pueden llevar es de 3.5 toneladas, no más. El artículo 387 del COIP establece que serán sancionados con multa del 50% de un salario básico unificado del trabajador y reducción de 9 puntos en su licencia los conductores de transporte que por cuenta propia o comercial excedan el número de pasajeros o volumen de carga de capacidad del automotor. Que establece una sanción económica del 50% del salario básico unificado. Estamos hablando de 187 dólares con 50 centavos. El riesgo es para ellos como conductor y acompañante y eso también transcribe a terceras personas porque una desestabilidad produce un accidente con otro vehículo e involucra a terceros. Y hace recomendaciones a los conductores. No expungamos nuestras vidas, cuidemos nuestras vidas y las de los demás. Informó Rosalena Pascual.